Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Yo estoy muy mal, estoy muy mal, amiga. Ya estoy hasta de esos problemas que me han pasado en este tiempo, ya. No sé qué hacer, yo creo que sería mejor dejar de existir. Tranquila, siempre hay una solución. ¿Pero qué solución? Ya no puedo. Ya no sé qué hacer, mi familia no me quiere. Todos se vienen de mí, yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Cuidándolos, protegiéndolos, pero nadie me quiere. En mi trabajo me corrieron. Todos me odian. Y aquí no puedes envegar en tu vida, porque tal vez esto era algo maravilloso. ¿Pero qué maravilloso? Yo pensaba que era maravilloso vivir, pero no, esta vida está llena de perversión, de puras cosas malas. Yo no sé qué hacer, yo quisiera vivir la vida de todos, pero yo conmigo misma, vida fuerte. Yo conmigo misma, vida tranquila. Y solamente, pues, encontrínate a Dios y hay algo para ti. Pero por Dios, por Dios, y siempre le he pedido a Dios que me ayude. Siempre le he pedido a Dios, siempre, siempre digo, Señor, ayúdame, ayúdame en mi vida, con mi familia, con mi madre, con mis hijos. Pero nadie, nadie me ayuda, ni siquiera Dios está ahí. Tú ponte las manos de Dios, yo voy a orar por ti. Pero para ti es fácil, para ti es fácil decir, Dios, Dios es esto, Dios es lo otro. Porque tu vida, la verdad, sí está bien. Yo veo que te casaste, yo veo que tienes una bonita familia, tu esposo te respeta, tu hijo te adora. Todo te sale muy bien, pero yo no, yo creo que me gustaría dejar de existir, yo le quitaría una pena menos al Señor, pero mira. Tú tranquila, Solán, te voy a contar una historia, solo te pido que me escuches con mucha atención. Hace 28 años en una familia disfuncional, nació una niña, ella la menor de cinco hombres. Su padre era un alcohólico y golpeaba a su madre. Su madre tenía que salir a trabajar para sacarlos adelante. Sus hermanos, los mayores, iban a trabajar y los más pequeños se quedaban encargados. Ella siendo una niña inocente sin tener malicia en sí, un día un hombre le robó su inocencia. Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Y esa cosa es para mí? ¿Por qué me dices que me calles? Ah, para que podamos jugar mejor. Sí, pero dame mi dulce. No, 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 mamá, 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 no. Si el hijo decía que mi vida fue tan vacía y pesé tan frustrada, ya estoy harta, harta que mi madre se quite conmigo de todo. ¿Quién entiende que me duele, que sus palabras me hieren, me lastiman? Y mi padre, mi padre como siempre nunca ha examinado cuando yo lo necesito, preferiría estar muerta o inválida, a ver si así me tiene lástima. Y estoy harta, harta de estos malditos recuerdos que me atormentan, no me dejan vivir cuando ese maldito hombre me quitó mi niñez. Y estoy harta, harta, quisiera morir, ya morirme. Hazlo, ya estás harta de todo, necesitas hacerlo. Hazlo, tienes que hacerlo, basta de sufrir, que acaba aquí. No puedo, no tengo valor, ni para esto sirvo, necesito acabar con este sufrimiento. Este es el líquido con el que matan a los bichos, yo soy un bicho y quiero morir como un baile. ¿Por qué no estoy muerta ya? Necesito que se acaben mis problemas, no pueden seguir pasando los años y yo ahora soy tan vacía, necesito algo, algo que le dé sentido a mi vida. No, al coño, yo no quiero tomarlo. No, al coño, yo no quiero tymikas. No, al coño, yo no quiero tomar mano. No, al coño, yo no quiero tomar mano. Díamie Gando. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira lo que yo soy de mis canciones, que dará mi gloria en el sol, que dará mi gloria en el sol, que dará mi gloria en el sol, que dará mi gloria en el sol. Y que dices la gran bendición de tu hijo, yo pensé que toda la paz y que ahora toquen Dios, está presente en nuestras hijas. Gracias. Sí, así como Cristo llegó a mi vida, también llegará a tu vida. Y ahora, ya han venido muchos problemas después de que yo recibí a Cristo en mi corazón, pero ya no estoy sola porque ahora Él lucha conmigo. Ahora Él me hace fuerte, ahora Él pelea por mí, en las buenas y en las malas, siempre Él está conmigo como un fiel amigo. Si aquel hombre hubiera acabado conmigo, no hubiera recibido a Cristo, me hubiera perdido esa gran bendición. Si yo hubiera logrado suicidarme, tampoco lo hubiera recibido, no hubiera sentido este gozo. Y si me hubiera perdido en los vicios, tampoco lo hubiera hecho. Pero Dios tuvo misericordia de mí, me rescató de ese hoyo negro donde yo estaba. Y ahora, ahora cuando llego del trabajo y siento que todo me salió mal y que no puedo más, veo a mi hijo. Y en el rostro de sus ojos yo puedo ver el rostro de mi Dios. Y ahí, sé que nada de lo que ha pasado es en vano. Y lo volveré a vivir mil veces. Con solo recibir a Cristo estoy por más que bien pagada. Mamá, ¿por qué lloras? De felicidad, mi amor. Lloro de felicidad porque soy tu madre, porque Dios me permitió tenerte, mi amor. Y sobre todo porque Dios está en nuestras vidas. Vamos a orar para darle gracias a Dios por todas sus bondades. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me ama. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, porque me amaste a mí Gracias